Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal de Tenorshare. Olvidar el ID de Apple puede impedirle descargar aplicaciones y cerrar sesión en iCloud. Pero no se preocupe, Tenorshare está aquí para ayudarle. Hoy mostraremos tres métodos para eliminar el ID de Apple. Comencemos. Método 1. Eliminar el Apple ID en la configuración del iPhone. Primero, abra su cuenta de Apple ID en Ajustes. Deslice hasta el final de la página y haga clic directamente en la opción Contraseña olvidada para recuperar, verificar y cambiar la contraseña de su Apple ID ingresando la contraseña de su dispositivo. Si no puede recuperar la contraseña, vaya a Configuración, abra su cuenta de Apple ID en Ajustes y haga clic en Inicio de sesión y seguridad. Aquí puede cambiar la contraseña de su Apple ID. Si su dispositivo no tiene configurada una contraseña de pantalla de bloqueo, deberá realizar una verificación en dos pasos para realizar el cambio. Método 2. Eliminar el Apple ID de la App Store. El siguiente método le permite cambiar su Apple ID y descargar aplicaciones sin salir de su cuenta de Apple ID. En Ajustes, hay dos maneras de afrontar esta situación. Primero, debe abrir su cuenta de Apple ID en Configuración y seleccionar Contenido y compras. Desde aquí, puede cerrar sesión en su cuenta de Apple ID en la App Store. También podemos hacerlo sin operar en Ajustes. Primero, abra la App Store y haga clic en su avatar en la esquina superior derecha de la interfaz. Deslice hacia abajo hasta llegar al fondo. Aquí también encontrará la opción para cerrar sesión en su cuenta de Apple. Luego, podrá iniciar sesión en otra cuenta y descargar las aplicaciones que desee. Si ninguno de los métodos anteriores resuelve su problema, le garantizo que el siguiente contenido definitivamente le ayudará. Método 3. Eliminar completamente el ID de Apple sin hacer jailbreak. Necesitamos usar 4uKey, que es un software muy útil. Solo debe hacer clic en el enlace en la descripción y descargarlo. Ábralo y verá muchas funciones útiles en la pantalla. La que queremos elegir es Eliminar ID de Apple y debe pulsar sobre ella. Conecte el iPhone a la computadora mediante USB. Haga clic en Empezar a eliminar y 4uKey detectará su dispositivo y le proporcionará el último firmware de iOS para descargar. Después de descargar el firmware, puede hacer clic en Iniciar eliminación. Asegúrese de que su iPhone tenga un código de acceso de 6 dígitos configurado y la autenticación de dos factores habilitada. Después de la confirmación, comenzará el proceso de eliminación de su ID de Apple. Este proceso dura unos 10 minutos, así que tenga paciencia. Una vez que se haya eliminado su ID de Apple, 4uKey le guiará a través de los siguientes pasos. Deberá configurar su iPhone después de que se reinicie. Bien, la eliminación se realizó correctamente. Su teléfono se reiniciará y después de completar la configuración de arranque, podrá ver que el problema se ha resuelto. Puede iniciar sesión con su nueva ID de Apple. Recuerde guardar su contraseña esta vez. Bien, eso es todo por el video. ¿Le ayudó? Sinceramente espero que resuelva su problema. No olvide dejar un me gusta y suscribirse. Si tiene alguna pregunta, no dude en comentarla conmigo en el área de comentarios. O si tiene algún desbloqueo de sistema y modelo que quiera conocer, hágamelo saber. Gracias por mirar. Nos vemos en el próximo video.